Música Una obra, una sede digna para todas las víctimas, la atención para ellos, creo que es una realidad. Pasto es un municipio receptor de víctimas desde la costa, de la cordillera, del Putumayo, y creo que esta sede va a ser muy importante para la atención de ellas, como lo hemos venido haciendo. Una obra que venimos adelantando desde el año pasado, a pesar de la pandemia, hoy podemos ver los resultados, y esperamos que para el mes de febrero, a más tarde, marzo, estar entregándole a las víctimas, a las más de 50 mil víctimas que tenemos aquí en Pasto. Pasto es un municipio receptor y por eso tenemos que fortalecer los temas de atención, no solamente en los temas de atención, sino avanzar en los procesos de reparación individual y reparación colectiva. Pero la obra que hoy estamos revisando y que nos permite hacer los procesos de atención, eso abre los espacios para la implementación de la ley 1448, esta política pública, y que se vea reflejado en las víctimas y especialmente en las víctimas de Pasto. Música Desde la Secretaría de Género se va a lanzar una estrategia de los 16 días de activismo, que es muy importante para apoyar todas esas iniciativas que desde ONU Mujeres, porque esta es una campaña Únete que nace desde allá, sea visibilizada, sea visibilizada esa violencia que en esta temporada de COVID ha crecido más. Desde la página de la Alcaldía estaremos publicando toda la agenda de estos días para que tanto hombres como mujeres se unan a esta causa, se unan a esta sensibilidad para que entiendan de qué se tratan las violencias contra las mujeres, qué tipo de violencias que a veces no consideramos y normalizamos desde nuestros hogares, son violencias contra las mujeres. Desde el Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto no pedimos, sino exigimos, espacios libres de violencia para la mujer, en todos los sectores, mujeres migrantes, sindicalistas, artistas, artesanas, todos los sectores de la sociedad. Música La llegada del nuevo obispo es la bienvenida que le damos a Pasto para el trabajo articulado. La diosis de Pasto tiene unos grandes trabajos como el Hospital Infantil, el Hospital San Pedro, en muchas obras que vamos a trabajar de la mano de la Alcaldía. Una bienvenida a Monseñor Juan Carlos Cárdenas, a su diosis. Las oportunidades que tiene esta iglesia de Pasto, de la diosis de Pasto, sus 27 municipios, están en su gente. Una gente acogedora, sencilla, abierta a lo que significa la fe, una gente que sabe compartir, una gente resiliente, que ha sido capaz de levantarse de tantas dificultades. La iglesia sí es la casa donde está nuestro Señor Jesucristo, que tiene una palabra de consuelo para todos y que nos ayuda a levantarnos. Y quiero también ser una voz de aliento, de consuelo y de esperanza. Música Retomar más que todo en el sector rural y el sector urbano este diálogo, un diálogo directo, son los consejos de gobiernos que hemos hecho nosotros, los cuales ellos nos comparten sus dificultades y los secretarios contamos lo que se está haciendo y lo que se va a hacer para solucionar esas dificultades que tiene el sector rural y en las diferentes comunas del municipio de Pasto. Dentro de las solicitudes que se realizaron, la primera fue en acuerdo, llegar a hacer unas brigadas, unas jornadas de salud en todas las veredas del corregimiento del Buesaquillo para poder mejorar los programas de promoción y prevención, en especial la toma de citologías y el programa ampliado de inmunizaciones o vacunación, como se lo conoce normalmente. Alegría y gratitud, porque cuando uno espera de los amigos, en este caso del señor alcalde, como ahora, como alcalde de todo el municipio de Pasto, que visite a nuestras comunidades, en esta oportunidad nos visita y es ahí donde les podemos exponer todas las necesidades que tenemos y también las cosas que se han logrado como líderes comunitarios. Estamos en la escuela de campo, con acciones del corregimiento del Buesaquillo. En sí, la meta y el objetivo es que la gente aprenda a hacer sus propios bloques nutricionales para alimentación de animales, abonos orgánicos para las plantas. También estamos tratando que ellos aprendan a hacer sus propias jaulas para los cuyes, jaulas flotantes, y les están enseñando los técnicos para bajar los costos. La idea es que tratemos de utilizar menos químicos y aprovechemos los residuos que tenemos en cada una de las huertas caseras. Estas escuelas se sacan mucho provecho porque vienen a enseñar realmente cosas que nos sirven, no, por ejemplo, para ahora, para la cría de cuyes, están enseñándonos sobre remedios caseros con hierbas que se puede conseguir dentro de la región para diferentes problemas que, por ejemplo, los animales tienen. Esas charlas que nos dan, eso nos hace mucho bien, mucho, demasiado bien al campesino, nos da para seguir adelante, hace que volvamos a retomar el ánimo, hace que volvamos a tomar las fuerzas.